No te das cuenta Aún no sabes que te quiero Yo sé que ignoras Que mi alma llora por tu cariño Estoy luchando Pero lo cuento es imposible Es imposible Vivir la vida Si no es contigo Tu imagen siempre Como mi sombra Va conmigo Y en mi delirio Vaga un suspiro Vaga un lamento Que ya no puedo fingirte más Que no te quiero Sin ti mi vida Si no es contigo Por Dios no puedo Música Música Tu imagen siempre Como mi sombra Va conmigo Música Y en mi delirio Vaga un suspiro Vaga un lamento Música 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 Si no es contigo Si no es contigo Por Dios no puedo Sin ti mi vida Si no es contigo Si no es contigo Por Dios no puedo Si no es contigo Si no es contigo